y bien pues este es el bloque que vamos a instalar ya vamos a ir viendo conforme el vídeo pero este pues digamos sólo se atornilla encima del resorte y entre el chasis y el resorte y es lo que hace pues que la camioneta se suba en tres pulgadas entonces pues pues les muestro no vamos a darle entonces pues lo primero no remover la llanta siempre la seguridad es primero y bueno entonces aquí está la suspensión entonces el bloque va a quedar aquí entre chasis y el resorte entonces empecé bueno ya hice el otro lado entonces empecé por quitando la barra de estabilidad la suébar no no lo pude poner en el vídeo lo va a poner cuando la instale básicamente básicamente lo mismo no son sólo cuatro tornillos bueno seis tornillos perdón entonces por ahí empezamos y bueno vendrían siendo las cuatro tuercas de arriba del resorte es muy importante mencionar de no quitar esta tuerca que es la tuerca de en medios es la que sostiene el amortiguador con el resorte en su lugar al quitar esa tuerca se pierde la presión del resorte y bueno puede salir volando el resorte o siempre sencillamente ya no van a estar va a ser mucho problema para instalarlo después se necesita después comprimir el resorte ponerle lo pone la tuerca de nuevo es muy importante no remover esta tuerca de en medio sólo las cuatro de alrededor entonces empezamos con esto después hay que remover la horquilla de arriba y aflojar todas las horquillas del reedor y bien pues ahí está ya quitado hay que tener cuidado con con este alambre del ABS y la manguera de los frenos o sea yo tengo el gato aquí abajo teniendo un poco de presión para que no esté de plano pues detenido en los cables la solicita un poquito un poquito de juego bueno y como les decía entonces el bloque va aquí en esta posición vamos a ver entonces hay que mover esta parte hacia hacia un lado ya sea a la izquierda o la derecha eso es importante que primero vean la posición que llevan el chasis porque no más queda de una sola forma entonces ahí queda lo que es el resorte ahora voy a ver en dónde queda aquí arriba como les digo sólo queda de una sola forma entonces vamos a ver entonces vamos a ver primero si queda así así pues sí, entonces ahí están ya los cuatro tornillos entonces lo que voy a hacer es que lo voy a marcar para saber que ese es el que va para afuera porque digamos el amortiguador original está marcado no sé si se alcanza a a mirar no es difícil mirar pero aquí dice si parece que ahí está ahí dice out ¿verdad? y la flecha hacia afuera entonces es de la forma en la que tiene que ir pero ahorita lo vamos a mover entonces de esa forma es que sabemos cómo va a quedar el bloque ¿verdad? entonces ya teniendo marcado el bloque entonces ya teniendo marcado el bloque lo ponemos en el resorte ok en el que pues ya teniendo dejado a m ah ¡ y ya tenemos nuestra marca aquí entonces hay que moverlo entonces ya tenemos nuestra marca ayuda que es hacia afuera y bueno pues ya está instalado con los dedos y 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 bueno entonces ya como pueden ver ya está instalado e algo que debo mencionar es de que digamos este tornillo de la horquilla de arriba todavía está flojo junto con los dos tornillos de los bujes de abajo porque porque al poner la camioneta en el piso la la suspensión va a estar en una diferente geometría lo que voy a hacer ahora es poner la llanta ponerla en el piso y luego ajustar ya todos los apretar todos los tornillos perdón no ajustar apretar apretar todos los tornillos y y y y entonces lo siguiente es instalar la llanta ponerla en el piso y luego ya apretar todos los tornillos y y también bueno ahorita voy a instalar la el sway bar o la barra de estabilidad y y luego ya sigo con con lo de apretar los tornillos de las horquillas y 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 entonces en los hoyos eso sube y baja verdad en este caso ya con el bloque pues la horquilla está ya quedó acá abajo que viene siendo aquí entonces si dejamos ese tornillo apretado se le va a estar dando todo el estrés a la horquilla y manteniendo la presión hacia abajo entonces los bujes tienden a romperse más rápido y y de lo de lo normal en cuestión de meses dependiendo cómo y dónde se maneje pero suelen romperse mucho más rápido y y más fácil también verdad entonces pues vamos a apretar ahora todos los tornillos y y ya y y y bueno entonces ya ya apreté todos mis tornillos otra vez pues ahí está ya la barra de estabilidad en su lugar ya instalada y pues así es como como se ve verdad ya se ve eh anivelada digamos más o menos la misma distancia entre la llanta de enfrente y el y la carrocería igualmente 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 atrás y y así es como como se ve ya el bloque ahí instalado verdad pues esto es todo verdad suscríbanse al canal recomiendenlo verdad si les sirven esta clase de videos de cómo hacer digamos esta clase de de arreglos custom pues haganme saber verdad en los comentarios eh muchísimas gracias una vez más por por mirar el video y que pues Dios los bendiga por favor síganme en instagram en verdad y suscríbanse al canal ponganle like si les gustó el video si no pues no verdad pues muchísimas gracias de todos modos y que Dios los bendiga y y y y y y y